Los alumnos de Dirección de Operativa de Restauración y de Executive Chef van a vivir una experiencia inmersiva en el que buscamos que vean lo que hay detrás de un negocio de gran formato como puede ser un resort. Lo que buscamos en este tipo de salidas es que entiendan todo lo que hay detrás de un negocio de gran formato en el que hay diferentes tipos de puntos de venta, diferentes tipos de negocio y engloba tanto un programa como otro. Polaventura es un destino familiar, somos un resort compuesto por tres parques temáticos, seis hoteles y un centro de convenciones de 20.000 metros. En estos 25 años hemos abierto seis hoteles con más de 2.300 habitaciones y el centro de convenciones en el que estamos ahora mismo con 20.000 metros cuadrados y con capacidad para atender a 6.000 visitantes. El chef forma parte de la dirección ejecutiva. El chef forma parte del comité ejecutivo, es un decision maker. ¿Cómo gestiona un equipo de más de 100 personas o 150 personas? Entonces, tengo que tener diferentes habilidades en gestionarlo y en dirigirlo a esto bien, diariamente. Innovación, creatividad y cómo convertir esta creatividad en experiencia para el cliente. Yo creo que esta experiencia va a ser súper útil a nivel laboral porque pude ver cómo funciona todo un parque de atracciones al que llegan 4 millones de personas al año, que tiene una logística gigante por detrás. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo son las dinámicas de los diferentes equipos que tienen que reunirse y trabajar en sintonía para poder dar unos servicios enormes? Me he aprendido mucho. Me he aprendido cómo funcionan todas las cosas dentro de la cocina. Es una gran propiedad y una gran equipo que están manejando con mucha presencia. Es realmente disfrutable y muy informativo para nuestro futuro. Te lo imaginas mucho en la cocina y creo que en lo que menos está es en la cocina, ¿sabes? Si no, está dirigiendo como la operación de las cocinas dentro del parque. Quizás si ya tengo una visión más clara de lo que es un chef ejecutivo. A futuro, tomar todos esos inputs y poder llevarlo a lo que yo quiero, que probablemente va a ser una cocina más pequeña, pero aprendiendo a través de todo ese funcionamiento caótico que a la vez tiene como una armonía súper peculiar en esta industria.